Güey, ojalá y hubieran sido seis meses. O sea, lo 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 de la historia de México es que pasó a las dos semanas de haber diseñado la chamarra. O sea, están las fechas ahí. La primera vez que la subí a mis redes sociales y de cómo se viralizó a las semanas. Una locura, Javier. La verdad es que yo sigo sin dar crédito de. La vida siempre tiene la capacidad de sorprenderte. Alguna vez escuché una frase que decía nunca dejes de sonreír porque no sabes quién se puede enamorar de tu sonrisa, no? Yo venía de un bache terrible. O sea, me habían pedido mi compañía de 12 años de trabajar con mi mejor amiga, no? Que bueno, es una persona a la que quiero mucho y en ese momento no entendía la lo que venía, no? Para ninguno de los dos. Evidentemente, Liliana es una chica súper exitosa en lo que hace y la vida la estaba preparando para dedicarse a hacer lo que hace hoy en día. Hoy es una gran catedrática de la Ibero de la Universidad Ibero Mexicana. Este y y y la realidad es que sucedió muy rápido. De la nada. O sea, yo no pensé. O sea, siempre en algún momento mis frustraciones dentro de la de la de la industria de hacer uniformes era cuando me voy a convertir en no en esa promesa que te hiciste alguna vez en esa promesa que te hicieron alguna vez no de ser una persona exitosa y de nuevo y que es el éxito no? No, pero ese sueño de estar viendo durante la universidad Fashion TV, no? Y admirar las pasarelas de todos los latinoamericanos que presentaban ahí algunos contemporáneos a mí y conocidos, otros que ni conocía, otros que acabo de conocer. Peppa Pombo, por ejemplo, y me acuerdo que veía Fashion TV, Peppa Pombo es una diseñadora colombiana, este y yo veía las pasarelas de Peppa Pombo y decía güey, es que eso es otro pedo, no? O sea, es otro mundo y Fashion Week México y acá cuando de la noche a la mañana iba a tener a Fashion Week pidiéndome que presentara colección de la noche a la mañana, Javier. Entonces, pues eso es como una gran lección de vida, saber que siempre tenemos que estar en continua preparación para las sorpresas que la vida te puede llegar a tener. No estoy diciendo que a todos nos van a suceder, pero tienes que estar listo porque no sabes cuáles son esas oportunidades ni hacia dónde te va a llevar el destino. Bueno, y bueno, dos semanas después de un quebranto terrible de una empresa, te digo, de 12 años, tener la sorpresa de que de pronto suena mi teléfono en Los Ángeles. Estaba yo en Los Ángeles, además que también en mi casa nunca hubo capacidad económica. Yo trabajé un par de años en Disney y viajé a Disney porque tuve la oportunidad de viajar trabajando. Mis papás no me hubieran podido llevar. O sea, hoy en día te podría decir que no me hubieran llevado nunca a Disney. Me hubiera tenido que ir por mis propios medios porque no había la economía en casa para eso. Toda la vida tuvimos becas. Mi hermano y yo tuvimos la dicha y la bendición de estar en escuelas de paga con mucho esfuerzo de parte de mis papás. Pero, o sea, de verdad era una locura. Yo estaba en Los Ángeles. Nos dimos cuenta que estaba interesante el mercado allá. Entonces fui a Los Ángeles a buscar más clientes después de que sucedió todo esto de Daft Punk y haber creado la chamarra. O sea, días después, días después, o sea, fui a Los Ángeles en un mes un par de veces. En esa segunda ocasión la chamarra se había ver alisado y a las seis de la mañana suena mi teléfono. Me dicen hola, ¿cómo estás? Buenos días, Anuar. ¿Puedes recibir una entrevista? Yo, qué madre de quién, ¿no? Es que está el señor Ciro Gómez Leiva en vivo. Pero ¿de qué vamos a hablar, güey? Yo no tenía ni idea de que en México acababa de suceder lo de la política esta del PRI que se autodenominaba internacionalista y que se quejó de la chamarra. O sea, y era Ciro Gómez Leiva al teléfono, güey. Yo, ¿qué Tom? Porque aparte son dos horas de diferencia. Así que estaba en el horario de la mañana. Y yo así, ¿de qué vamos a hablar, güey? No entiendo nada. Y ahí fue el chispazo de qué está pasando en mi vida, güey. ¿A dónde nos está llevando este proyecto? De no entender muchas cosas, de mucha inmadurez. Javier estaba muy, muy chavito cuando México tenía 31, 32 años, ¿no? Obviamente con una necesidad ávida, ¿no? De ser exitoso, de defender mis derechos. Obviamente vengo yo de una industria, además trabajé muchos años en la industria musical prostituidísima, ¿no? Donde todo el tiempo te chingaban. Entonces, o sea, sin saber de dónde te tiraban las balas, ¿no? Sin entender también que las críticas, pues eran críticas y existían. O sea, hoy ya se me mega resbalan. O sea, hay cosas que me siguen pegando como buen creativo, pero en realidad ya se me mega resbalan, güey. Pero en ese momento, o sea, me pegaba la piratería, me picaba, me pegaba que hablaran mal del proyecto, me pegaba que hablaran mal de mí, me pegaba. O sea, porque además regularmente la gente que habla mal de ti normalmente, o sea, regularmente no conoce tu trabajo, ni conoce tu pasado, ni conoce tu historia, ¿no? Entonces, pues es muy sencillo levantar la mano y criticar. Entonces, yo me ardía mucho, cara, muchísimo. Entonces, fue una etapa muy bonita, también muy difícil a nivel personal, o sea, de no entender de dónde venían las balas. Yo llegó un momento en que todo mundo quería hacer cosas con nosotros o conmigo, o sea, marcas, empresas, colaboraciones, esto, o sea, era de verdad una trepadera de ego, ¿no? Hoy con los pelos en la mano de decir, de entender profundamente qué es el ego, porque me he enfrentado mucho con eso y es algo que he trabajado mucho a nivel personal. Pero con el ego así hasta arriba de que todo mundo te estiraban la alfombra roja, mano, para llegar a algún lugar, ¿no? Este, y de verdad que había días que no sabía qué día era. O sea, a lo mejor la gente va a decir, qué exagerado, o me van a sacar ahorita en amadores.com, pero había días que no sabía qué día era. O sea, eso sumado a los problemas personales que todos tenemos, ¿no? Y aparte, sin ser Luis Miguel, ¿no? Porque tampoco era Luis Miguel, o sea, tampoco era como que me puedo desconectar y me vale madre a ti. Y háganme las uñas de los pies, o sea, no se podía. Yo tenía una compañía donde ya había que implementar ciertas cosas. Teníamos pedos de producción porque la chamarra era un boom, era un boom. Y entonces teníamos que estar produciendo porque había demanda. Y hasta eso me pegaba, que la gente se quejara porque no había chamarras. A mí me pegaba en el alma y en el corazón, porque aparte vengo de una empresa, venía de haber creado una empresa de servicios en donde el servicio es lo primero que debes de ofrecer. Es que alguien te diga así de pinche chamarra nunca hay. A mí me pegaba y me dolía y me afectaban únicamente, ¿no? Además soy cáncer, entonces ya te imaginarás la susceptibilidad. Y bueno, te digo, una etapa muy bendecida, muy difícil, de mucho crecimiento, ¿no? Como en todo, pero sí, una locura. Un momento, pues sí, muy especial, muy contradictorio a nivel personal también.